Con gritos, empujones y hasta rasguños, integrantes de la sección democrática de la CENTE, impidieron que la delegación D36, que conforma el ala institucional del Magisterio, realizaran un congreso para elegir delegados y aspirantes a la dirigencia sindical de esta sección. Se presentó algún grupo, me dicen que militan con el área de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirige Jorge Cázares a violentar el proceso, a no permitir el ingreso. Hubo algunos compañeros nuestros que fueron agredidos. Pero los democráticos se justificaron y dieron su versión de los hechos. Con algunos calificativos no correctos, entre ellos las mentadas de madre y las dudas de si somos varones o no. Y algunas compañeras se molestaron. El diputado local y exdirigente de la sección 18 del CENTE, Sarbelo Molina, afirmó que Morelia fue la única de los 150 sedes donde se realizaron congresos que tuvo problemas. Pero la CENTE confirmó que no hubo más eventos y que solo respondieron a la agresión de los institucionales. Estamos realizando un promedio de 250 asambleas en todo el estado y solamente tenemos el incidente de la E36. Los democráticos, por el contrario, se dijeron víctimas de agresiones de maestros del CENTE. Fuimos, les pedimos que rectificaran su actitud. Hubo una provocación, hubo un pequeño incidente de algunos aventones, pero realmente fue todo. La presencia numérica de nosotros se impuso y terminaron por retirarse del evento. La dirigencia democrática recalcó que no permitirá la realización del Congreso para la elección del líder institucional el próximo 26 y 27 de enero. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV.